tetsuya el muchacho miró asustado al extranjero nadie en esta ciudad ha visto a tetsuya sujetando un arco respondió todos sabemos que él trabaja en una carpintería puede ser que haya desistido que se haya acobardado no me interesa insistió el extranjero pero no puede ser considerado el mejor arquero del país si abandonó su arte es por eso que he viajado tantos días para desafiarlo y poner punto final a una fama que ya no merece el muchacho vio que de nada servía seguir discutiendo era mejor llevarlo con el carpintero para que viera con sus propios ojos que estaba equivocado tetsuya estaba trabajando en el taller situado al fondo de su casa se dio vuelta para ver quién llegaba y se quedó con la sonrisa interrumpida en los labios sus ojos se clavaron en la larga bolsa que el extranjero llevaba consigo es exactamente lo que está pensando dijo el recién llegado no vine aquí para humillar ni provocar al hombre que se ha convertido en leyenda sólo me gustaría demostrar que con todos mis años de práctica he logrado alcanzar la perfección tetsuya dijo que debía regresar a su trabajo estaba terminando de colocar las patas de una mesa un hombre que sirvió de ejemplo a toda una generación no puede desaparecer como usted lo ha hecho continuó el extranjero seguí sus enseñanzas procuré respetar el camino del arco y merezco que me vea tirar si lo hace me iré para siempre y no le diré a nadie dónde se encuentra el mayor de todos los maestros el extranjero sacó de su bolsa un largo arco hecho de bambú barnizado con la empuñadura situada un poco debajo del centro le hizo una reverencia a tetsuya caminó hasta el jardín e hizo otra reverencia hacia un lugar determinado en seguida sacó una flecha adornada con plumas de águila separó las piernas para tener una base firme para tirar con una mano elevó el arco ante su rostro y con la otra colocó una flecha el muchacho observaba con una mezcla de alegría y espanto y tetsuya había interrumpido su trabajo mirando al extranjero con curiosidad el hombre llevó el arco ya con la flecha cautiva en la cuerda al centro de su pecho lo levantó por encima de su cabeza y mientras bajaba las manos comenzó a abrirlo cuando la flecha llegó a la altura de su rostro el arco estaba ya completamente extendido por un momento que pareció durar una eternidad arco y arquero permanecieron inmóviles el muchacho miraba hacia donde apuntaba la flecha pero no veía nada de pronto la mano de la cuerda se abrió el brazo fue empujado hacia atrás el arco describió un elegante giro en la otra mano y la flecha desapareció de la vista para volver a aparecer a lo lejos